Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva reta y hoy tenemos al retador, no nada más es guapo y es el semidios del tuning, también es mi amigo, se llama Juca. ¿Cómo estás Juca? ¿Cómo estamos Monty? Muy orgulloso de estar aquí, gracias por invitarme a ver si no hago el ridículo. Por favor, preséntanos cuál va a ser tu reta y dinos qué característica tienen tus jugadores. Mira, yo tengo una mezcla internacional, lo he hecho aquí con el jersey argentino, lo pueden ver. ¡El buen Marian! ¿Qué tal señor? Todo muy bien, por suerte vine acá a demostrar un poco. ¿Cuánto pagó Juca por tu carta? ¿Y cuántos millones? Está apenas negociándose con su manager, es complicado, es un manager complejo. Yo te presento al hijo de la leyenda, la música corre por sus veras, se llama Manu Negra. ¿Listos? Como siempre a dar clases. Era Insoportable porque se sacó su primer disco. El disco se llama Insoportable. Sí, Insoportable. ¿Quién más tienes? ¿A Chava? No, es el jugador internacional de satélite. Eso es Intergaláctico, viene de otro satélite, viene de un satélite y ahorita ya estuve checando en sus prácticas y se viene, y se viene a elegir esta carta. Bueno, déjame, te remato también. Tú tienes un halcón, yo tengo otro halcón. ¿Cómo están? Aparte trae su camiseta, güey, cuidado. Tú me dijiste que trajera mi uniforme. Robándose los props de la producción. Exactamente, y el copyright también, todo. Tira al ángulo, valor, un punto. Ojalá pierda tu equipo solo por el nivel de... Ah, bueno, también es parte de tu equipo. Al final, el equipo perdedor, como siempre, como es una tradición, se pondrá en la portería y recibirá un trayazo. Y aparte, viene con cabellera hoy, o sea, se acabó el Toretto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale más malo de todos. ¿Cómo te decían, niño porra? El niño cobre. El niño cobre, claro. Ah, pensé que le iba a pegar. Va a tirar la del rugby. Se va a resbalar. Mira. Y... Ay, como Cautemo Blanco fue ese tío. Son tres por personas, uno, 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 uno y uno. A ver si... A ver, ¿qué traes? Si trae algo... Uy, no. Bueno. Si no trae pedales, no la hace, güey. Venga, Monty. Este es tuyo, amigo. Ahí te va, cabrón. Checa esto. Métela, querido, brother. Grábale, Pepito. Grábale, porque ahí va el primero. ¡Ay! El último, Juca. Ya. El último de todo el día, güey. Con estas dos pide, Juca. Espero que la hayas... ¡Ay! Estuvo bueno. Si hubiera medido un kilómetro más la cancha, igual sigue. Venga, Monty. Sí, ahí va el primero. Estuvo muy bien. La verdad fue muy bueno. Pasa la portería. Venga, Monty. Cerca también. Manu contra Chava, que ya agarró el balón. Aquí no hay comediantes. Este es un día nuevo. Pero fíjate en esta, eh. La... La... ¡Olé! ¡Ufa! Esta dupla trae un poco más de nivel que nosotros. Trae, sí. Por lo menos más... Más práctica, más práctica. Más práctica. Más práctica. Pero ahorita vas a... Ahorita vamos a ver qué tal, ya. El niño de cobre de periodismo, también desconocido este muchacho. Míralo, míralo. Casi se rompe el pie. Casi se rompe el pie. Sí. Me preocupé por un segundo por mi equipo. A ver, Manuel Legrete. Femur expuesto, ya. Y trae los Pumas, güey. O sea, bien... ¡Híjole! Bien insoportable, Manu. Porque por fin puede usar el uniforme de su... Por cierto, ya está disponible el álbum, Insoportable. Exacto. Güey, si no se llama Insoportable, me voy a decepcionar muchísimo. ¡No mames! Yo veo a los niños Disney muy chistosos, güey. Cagándose de risa. A ver si es cierto, güey. Pero, güey. Manu, Manu va a meter el primer punto aquí. Seguen. Fueron buenos tiros, fueron buenos tiros. Se rumora que se apostó el 15% de las ganas de su próximo contrato. ¡Quemando el chingado! Ah, sin su pinche apuesta durísima. ¡Uy, ya llegó la reta, perros! Fue travesaña, fue travesaña. A ver si es cierto, si la carta internacional va... ¡No! ¡No! Mejor vacíame el café en la cabeza. ¡Traigan al jardín! Otro argentino robando en el fútbol mexicano. ¡Oh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Muy buena, güey! Por mucho ha sido el mejor hasta ahora. Sí. ¡Bien, bien, 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 bien! Sí, mucha presión, mucha presión. Y... ¿Qué estaría diciendo en este momento Diego Armando Maradona? Ah, que Juanda pensó que estaban travesaños y por eso dijo, ¿por qué no celebraron ni travesaños? Ah, y todavía le dije, sí lo vi, travesaños. ¡Niños Disney! ¡Niños Disney! ¡Niños Disney! ¡Quemando el chingado! ¡Pinche apuesta durísima! ¡Fue travesaña, fue travesaña! ¡Jajaja! ¡Valió verga, no! Güey, por eso, por eso se fue bien decepcionado de, nadie me felicitó, güey. Vas tú, ya, ya le pegó. Tu tercero, papá. ¡Apúntale bien! El último. No decepciones a Diego. Sí, esto es. No decepciones a Diego. Ese bailecito lo fue todo el premio. ¡Uy! Bien, bien, bueno, ya esto le desquitaste un poco el... Estábamos desde el punto de la cancha en el que parecía gol. Está igual. Y hasta ahora, decepcionante. Mínimo hay comedia, porque si no, el que esté viendo este video diría, ¿a qué coños me metí? Ok, siguiente prueba. Travesaño, ahora sí. Tiro al travesaño. Pador, un punto. ¡Crossbar Challenge! Eso quiso un TikTok, quiso un TikTok. ¡Miradá! ¿Cómo se va hasta la chingada? ¡Vamos, jefe! ¡Y la va a bajucar! ¡Ay! Para mí tocó. La mano de Dios, dice el señor. ¡Ah, no! Se ha venido a la argentiniada. Según yo... ¡Ahí está Manu, míralo! ¡Ay, cabrón! No le gusta el fútbol. No se dice, le toca a Juca, le dice, no le gusta el fútbol. Venga Manu, 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 ya, cabrón. Tú puedes. Ahí va, ahí va. Lo que no saben es que en honor a su papá le va a pegar de media tijera. Al travesaño. Sí, ya pasó, ya lo vi yo. Maldita sea. ¡Ahí está! ¡Carajo! ¡Cabrón! ¡Y esto, chica! ¡Bien! ¡1-0! ¡Muy bien, carajo! ¡1-1-0! ¡Nos vamos al fútbol! ¡No! ¡No le gusta el fútbol a Juca! Si el Chucky Lozano está viendo esto... ¡Mierda, Chucky! Te pido una disculpa, en verdad, güey. En verdad estoy súper apenado. Escoge a tus amistades, Chucky, por favor. ¡Tírale, tírale! ¡Toma, hermano! ¡Qué vergüenza, güey! ¡Qué vergüenza! ¡Venga! A ver... ¡A ver! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! Así, así, así es, así es, así es. Oye, ¿y grabaste con el dron así para adelante en mi tiro? Este balón, desde hace rato, desde hace rato estoy viendo que este balón es el más ligero de todos. Y estoy practicando una técnica de punterazo. ¡Ah, sí, sí! Voy a hacerlo. ¡Venga, Monty! ¡Este es tuya, brother! ¡Este es tuya, brother! ¡Ay, sí! ¡No, sí estuvo bueno, güey! ¡Eso! ¡Vamos, jefe, vamos! ¡Vamos, jefe, sí! ¡Tira el dron! ¡Cinco puntos! ¡Vamos! ¡Vamos, fue gol, fue gol! ¡Esta es la tuya! Yo vi un golazo, cabrón, yo no sé ustedes qué vieron en casa, pero yo vi un golazo. Sí, ya, pues, ¿qué te digo, hermano? La va a mandar a la mierda. Ahora, ¿tú crees que los profesionales, porque antes cuando estabas cotorreando tiramos mejor algunos, ¿crees que los pros se lo lleven ligerito o se concentren muchísimo más? Es buena pregunta, ¿no? Porque igual salen frescos y nada más juegan chido. ¿O igual se ultra mega concentran? Depende de cuánto les van a pagar. ¡Oh! ¡No! De huevos rasuraste el travesaño. O sea, si había tenido pelo ahí, ya no. Mierda, si no hubiera habido cámara, así teníamos de dónde colgarnos. Podríamos robar un poco. Estúpidos güeyes preparados. ¿Qué güey? ¡Straight bar! Cátalo como Fox Sports. Y va Juan David Penagos. Va a tirar. Y va... ¡Horrendo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Van a tocarlo como... Como el perro Bermúdez. Y viene. Se prepare. Se prepare, toma huele. Mira el balón. Sobala, lo piénsalo. ¡Tira! ¡Lejos la bala! ¿Cómo lo narrarías tú? Voy a narrarlo como la Copa Libertadores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cátalo, cántalo, María! ¡Cátalo, María! ¡Cátalo, María! No trae nada. ¡Tírale, pinche chamaco! ¡Ah, ah! ¡Sí, es cierto! Van a ver el pinche dron tallando el balón, así. No sabré jugar fútbol, pero ¿qué tal muevo al pinche dron? Tú cuando quieras, padre. No trae nada. ¡Vole nitro! ¡Vole nitro! ¡No, bueno! ¡No, mames! ¡Pinche Manuel, súbelo! ¡Súbelo, Juan! ¿Qué si le pegas, güey? Andamos aquí drifteándolo a gusto, mira. Ponle nitro. ¡Ahora sí, padre! ¡Ahora sí! ¡Graba el dron mejor! ¡Eso es maestro, Juan Carlos! ¡Mira, nada más! ¡Uy, cabrón! ¡Ah! ¡Digo! ¡Es un caballito el dron, güey! ¡Ah, que mejor se trate de Juca con el dron! ¡Tiro al aro giratorio! ¡Valor, dos puntos! ¡Ah, Juanda contra Juca, no! ¡Prepara! ¡A punta! ¡Vangue! ¡Vangue! ¡Ja, ja, ja, ja! Menos sacar el balbo... ¿Qué hiciste? Lo que quería hacer a lo grande, bien, Juan, también. Vale, medio punto por actitud, ¿no? Estás dándolo con mucho rencor. Sí, es que estoy aprovechando. ¿Estás viendo mi JEP ahí? No, ya no, ya no, ya no. ¿O de quién? Victoria. 3 a 0, nos vamos al... Abrazar a alguien cuando lo odias, ¿no? Todos al travesaño, güey, ¿qué pedo? Mira, Juan está con fuego, güey. ¿Lo podemos repetir? ¿Lo podemos poner otra vez? Es que tiras, ya ni tires el tercero, güey. Y es doble, aparte, ¿verdad? Este es doble. Ya se creció, ya se creció este... Portable 2. Hay una... En el disco, ¿verdad? Es una canción. Se llama No sé ganar, ¿no? Malísimo, güey. Voy contra mi aluche. Dale así, Montille. Mira, así. Este no lo quiero forzar. Así. No te preocupes, chava. Aquí hay producción, güey. ¿Listo, amigo? Cuando tú me digas, brother. Ya. Venga, Monti. Esta es la tuya, bro. Kuka Style. Ah, Kuka Style. Tengo para echarme a correr. Ay, casi, güey. Casi. Listo, chavita. Tú me dices. Qué horrible, güey. Horrible, güey. Mira, míralo. Quítenle un punto, es idiota. Uy, toma, cabrón. Bien, mi pinche, chica de madre. Este es mi hijo, ajá, ajá. En este momento, don Manuel Negrete, en la alcaldía de Coyoacán, llorando viendo el video. Mi hijo. Lástima que cuando estuve en la cantera, nunca salió una así, güey. Uno. Mira, mira. Aparte, se quedó el frizz, güey. Ah, de zurda. Mira, ya nos estamos creciendo. Mira. Oh, ja, 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 ja. Bien, bien, bien. De Rabona, ¿de Rabona cuánto vale? Te lo damos a tres. Te lo damos a tres, güey. Vamos, cinco, cero. ¿Ves? Ni así. Los hombres pegan exageradamente bien de Rabona estos. Sí. Venga, ya, mátalos, pinche Manu. Uy, cabrón. Golpea al peluche. Valor, un punto. Peluche pequeño, dos puntos. ¡Juegue! Claro, claro. Disney Channel otra vez. ¡Qué emoción! ¡Vamos! Amigo, empieza tú por Excelso. Ojalá que te vaya muy bien. Éxitos, amigo. ¡Vamos! 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 ¡Hazlo por Miki! ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡No le gusta el fútbol! ¡Uy! ¡Me lleva el trivilín! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aparte del trivilín... Mira, aquí te va a matar. Mira, mira. ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué trae Nickelodeon? Y lo de Nickelodeon somos diferentes, ¿viste? Estamos en otra. ¡Acá tenemos a Bob Esponga! ¡Aca tenemos a Bob Esponga! Todavía no metí un punto. ¡Ja, ja, ja! ¡Se puede ir en cero, Marian! ¡Ja, ja, ja! ¡Se regresa con el River! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿Ya fueron los tres? Hasta ahora, si tuvieras que pagarle a Marian, ¿cuánto le pagarías? ¡Pum! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Siete a cero! ¡Ah, no! ¡Seis cero! ¡Seis a cero! ¡Seis a cero! ¡No! ¡Está así! ¡Sí! ¡Hasta en el 5 ya decías! ¡Júgate! ¡Confundite de personaje! ¡Era él, eh! ¡No hay pedo! ¡Este! ¡Déjame decirte que ha sido el más fácil que hemos ganado, eh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tienes razón! ¡Matemáticamente podrían ganar! ¡Y con eso me basta! ¡No conocemos nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga, Manu! ¡Venga! ¡Yo sí, yo sí tenía contemplada la posibilidad de venir a probar la derrota! ¡Pero no una pastropitiza! ¡Pero no una pastropitiza! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Manu! ¡Contra Chipitín! ¡Esto quiere decir solo una cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora del dron! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Drift, drift, 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 drift! ¡Vámonos! ¡Venga, chava! ¡Desquita los tatuajes de pandillero! ¡Mira nada más! ¡Uy! ¡Casi rebota, güey! ¡Iba a hacerle un shushodom! ¡Venga, Manu Negrete! ¡A ver, Manu! ¡Manu Negreooo! ¡Vamos! ¡La cagaste, pete! ¡No! ¡Porque yo estaba ahí! ¡Qué postura! ¡Pip! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasó así! ¡De la casa de los niños! ¡Ja, ja! ¡Ahorita vas a... ahorita me desquito! ¡Uff! ¡Un puntito nomás! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón, eh! ¡Más! 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 ¡No los primeros dos! de los primeros dos, ¡aah! ¡Ja! ¡Ya! ¿Qué golazo, eh? ¡Nos seas mamón Güey! ¡No seas mamón! ¡La mamón! ¡Ya ya se mostraban! Voy a sufrir por mi amigo Pónganse vaselina ya muchachos Si está Yo no puedo creer esto 7-0 vamos 7-0 Tú traes el uniforme De Nike completito El de Alonor Juca, un puntito wey Mira el patrocinio Nike Si hermano, como te sientes Humillado, me siento humillado Te traje una humillación amigo Estaba todo preparado esto Venga, venga, venga Dale, Monty Va, yo voy a apoyar A mi amigo Juca Que metan un punto wey Venga brother Te voy a echar toda la puta vibra wey Yo también Hashtag todos somos Juca Vamos amigo, todos somos Juca wey Juca, Juca No wey Hermano, venga, tú puedes Estamos empezando la buena vibra Ahí va, ahí Corre Así Tiremos un E, Juca Venga, venga, venga Sí Te abesaño wey Fue muy buena Tremendo tiro wey Venga, venga Es duro ir de invitado a un canal a hacer el ridiculazo, no? Sí, pero Es fuerte, es fuerte Pero No wey, lo que importa es que la gente se entretuvo Y yo creo que sí Yo me entretuve bastante y eso que la pasé mal por perder Y aparte se vio como le pegaba fuerte y con actitud Yo había visto gente invitado fallar pero nadie como Juca Un aplauso Ponte bien, Marial Huevo Poco huevo, Mario Poco huevo Voy yo, voy yo primero Ah, ¿qué es eso? Ponte tú, Juanda Buena estrategia Porque puede rebotar Si le doy, compartan todo su álbum, ya lo saben Juca le pega recio pero vas a volar Es que es difícil Mano escogió la mejor posición wey Es más difícil así Si, es que todas las levantas o rebota wey Si, exacto, parte interna wey Ahí está Primer punto Primer punto ¡Gracias!